Hola, buenas tardes, nos vemos acá hablando de cómo tener una gran expectación de cosas buenas basando toda esta sesión en el libro este que el Señor nos permitió escribir. Y voy a hablar hoy de cómo ser libres del temor de malas noticias. A veces estamos atemorizados pensando de que alguien va a venir y nos va a dar una mala noticia. Y a veces inclusive suena el teléfono y estamos preocupados de que quizás es una mala noticia. Algo pasó y estamos con ese nerviosismo. Dios quiere que tú estés calmado, que tú estés en paz y que no tengas esta expectación de malas noticias. Cambia esto por una gran expectación de cosas buenas. Dice Salmo 23, 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice Salmo 112, 7. No tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Asienta tu corazón en que Dios tiene buenas cosas para ti y para de estar sufriendo por cosas que quizás nunca van a pasar. La mayor cantidad de las cosas por las cuales nos preocupamos, en realidad nunca se cumplen. Entonces esto, vamos a aprender a confiar en Dios y tener una gran expectación de cosas buenas. Gracias. 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 Gracias.